Música Bueno, estamos en Latino Sesve Vamos a tener dos días llenos de muchísima información acerca de la web 2.0 Música Yo participo con dos proyectos que tengo Actitudes 2.0 y pensando en TIC Voy a ser ponente también y bueno, acá descubriendo y conectando con emprendedores y con personas que tienen mucho para aportar en este tema de conexión Pero más que hablar de tecnología, es de cómo la tecnología sirve para el intercambio y la interacción entre sujetos Música El conocimiento no tiene dueño y ese conocimiento tiene que circular Nosotros entendemos que lo esencial en las TIC son las personas, son las interacciones y es el valor que desde ahí generamos, es simplemente el medio de producción que tenemos Es decir, tecnología es un lapicero o es un iPad Todo dependerá del uso que como personas les demos para hacer de esto algo creativo y algo que construya Música 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 Básicamente lo que busca el programa es identificar cuáles son los intereses de la gente Los intereses cotidianos y poner internet al servicio de satisfacer esas preguntas, esos intereses Y los estudiantes, vamos como con su uso y con su conocimiento natural pues de internet Lo que hacen es como acercar a la gente y sus intereses a internet y las respuestas que le pueden ofrecer Pues yo soy graduadacal del CESDE y los encuentros de Latino CESDE son muy buenos Y pues por adquirir conocimientos y ampliar más conocimientos sobre diseño y todo lo que tiene que ver con el diseño Música Y aprendí bastantico ahí con Alejandro que es un peso en Photoshop Apenas estaba en una, en esa de Photoshop y ahora voy a la de videojuegos y alcanzo Música Para mi es muy importante estar siempre en la vanguardia y sobre todo que un diseñador gráfico siempre tiene que estar Muy actualizado de toda esta parte tecnológica que he estado saliendo en los últimos años Entonces para mi es positivo el cambio, no quedarse digamos en lo que ya conocemos Si no siempre ser muy curioso y obviamente ir un poco más allá Y es lo que yo siempre recomiendo como docente de siempre explorar nuevas cosas Sobre todo que el medio lo va exigiendo Música Es decir es como hoy coexisten múltiples formatos y la idea de mirar que nos queda bien para comunicar mejor Música Música